Hola qué tal bienvenidos nuevamente al taller casa del árbol y en esta ocasión te quisiera comentar o platicar un poquito más del papel yacché anteriormente ya te presenté el proyecto que trata de rescatar pues en los diseños de los papeles bastante de la cultura mexicana y también prehispánica y pues bueno aquí también es como para despejar una incógnita que ha surgido como al momento de comprarlos y bueno entre la gente que se dedica encuadernación o cartotecnia porque de repente les entra la duda si el papel grueso o el papel delgado es mejor para encuadernación pues bueno aquí vamos a tratar ese tema y también vamos a aplicar unos ejemplos con el papel y también algo que tiene que ver mucho es con el pegamento acompáñame a ver el proceso bueno en primer lugar te quisiera comentar que todo encuadernador o quien se dedica a este tipo de manualidades o de artes gráficas pues tiene un estilo muy propio para trabajar en realidad pues no hay nada escrito o nada así como una regla que te indique cuál papel usar en qué momento sino que más bien es como te vayas tú acoplando o el estilo que tú vayas poniendo en tu trabajo aquí yo te voy a hablar por ejemplo desde mi experiencia y sobre todo porque he probado el papel en diferentes proyectos por ejemplo aquí lo que puedes ver es que lo ha aplicado en encuadernación como es el caso de los álbumes en cajas también y he aplicado los dos ramajes tanto 180 gramos como 90 gramos yo te podría comentar que ambos papeles son maleables o sea ambos los puedes utilizar en encuadernación e incluso te quisiera mostrar aquí van a estar pasando imágenes como los han aplicado también a origami a cartotecnia y obviamente en cuadernación tanto en el recubrimiento como en las guardas pues me ha sorprendido gratamente los resultados que han tenido con el papel jack che ya que me los han compartido y pues bueno no sólo se ha hecho media encuadernación que es a lo mejor algo como un poco más común sino que también han hecho encuadernaciones enteras con el papel de 90 gramos esto bueno al principio yo pensé también que era un riesgo porque en la cañuela al bajar en esta parte pudiera hacer que se rompiera pero aquí están los ejemplos de cómo se ha usado perfectamente en este caso bueno yo también te quisiera hablar como de las ventajas y las desventajas que tiene el papel en cuanto al papel de 180 gramos que es el papel grueso lo que yo te podría comentar en las ventajas que tiene pues es un papel que va a ser mucho más resistente por ejemplo si se hace este tipo de encuadernación que es media encuadernación obviamente va a durar más va a tener un poco más de vida útil aquí en la parte de los cantos y también al momento de hacer como tu encuadernación utilizar tu pegamento vas a tener como la gran ventaja de que no va a crecer tan rápido esa sería bueno una ventaja una desventaja es que por ejemplo al ser grueso muchas veces no va a tener como la misma altura que el material que estás poniendo al lado y se tendría que compensar o incluso podría suceder al contrario puede ser más grueso el papel que la tela y también en este caso tendrías que compensar o es es decir alcanzar el nivel del papel los dos deben de tener la misma altura y hablando también por ejemplo de la parte de cartotecnia en este caso este es un ejemplo hecho con papel de 180 gramos entonces bueno no tiene ningún problema al poder este pues adaptarse a una forma circular aquí de igual manera pues está forrado un círculo y como verás esta es cartulina y se adapta perfectamente en los bordes y adapta también esa forma circular entonces pues bueno a lo mejor otra vez haciendo como el resumen las ventajas que puede tener es que es más durable es que no va a crecer tan rápido y es que a lo mejor también te va a dar un poco más de vida útil a tus libretas o carpetas o cajas o el proyecto que estés desarrollando las desventajas es que tienes que imprimir más fuerza para poder como manipularlo que tienes que compensar podría ser una desventaja si es que pues no te gusta o lo mejor también como que te atrasa tendrías que compensar entonces esas serían ventajas y desventajas del papel de 180 gramos en cuanto al papel de 90 gramos pues bueno en este caso obviamente las ventajas es que va a ser un papel más maleable que vas a poder como doblar más fácilmente que también igual en cajas por ejemplo en los espacios pequeños en todo lo que son los cortes a 45 grados se va a adaptar mucho mejor pero las desventajas del papel de 90 gramos es que va a crecer mucho más rápido y en ocasiones pues en formatos muy grandes por ejemplo como en este álbum si no te apuras o no tienes la plegadera a la mano o por algo lo dejas se te puede hacer este tipo de arruguitas que al final pues bueno no es un acabado tan bueno o correcto está con la prueba que yo hice pero bueno es lo que pude ver que al ser el formato tan grande pues la verdad es que si me ganó el pegamento y pues ocurrió ese ese detalle entonces bueno esas serían como ventajas y desventajas del papel de 90 gramos bueno pues ahora vamos a hacer unas pruebas con ambos papeles aquí tengo un papel de 180 gramos y aquí tengo otro papel el del solot de 90 gramos bueno en realidad también es que he tenido gramajes intermedios que a lo mejor es como lo más ideal que fue con el papel de los milagritos con un gramaje de 160 que pues obviamente se utilizaba de las dos maneras no con el pegamento diluido y sin diluir y pues bueno se usó para muchas cosas otra ventaja que también olvidé decir de los papeles gruesos y que yo he visto en los resultados que me han mostrado es que los han usado para guardas y también se ven muy bonitos que no solamente estamos hablando de el uso en el recubrimiento sino también en guardas entonces este es el papel ideal el de 180 gramos para que puedan lucir y puedan estar estables pues ya en la posición de la correcta posición donde van las guardas y en el libro y pues bueno aquí lo que vamos a hacer y lo único que te podría decir que es como un tip es que en el caso del papel de 180 te decía que tarda en crecer y entonces vamos a utilizar el pegamento diluido que tenga así como que intentes que caiga el hilito un poco más seguido yo creo que a éste le voy a poner un poquito de agua y pues bueno es como una forma esté como más natural no de usar el o la más regular así la más común para usar el pegamento entonces aquí no va a haber como ningún problema con el papel de 180 gramos lo que sí también es que te recomendaría que si siempre uses tu plegadera de teflón y bueno si no tienes plegadera de teflón y cuentas con la de hueso pues bueno recuerda que tienes que cubrir tu papel que en este caso pues bueno ya es el papel definitivo para que puedas este pasar con la plegadera sin que tengas ningún problema aquí en este caso siempre voy a poner pegamento al cartón también evitaría o a lo mejor en contadas ocasiones poner pegamento a las a la cartulina pero mira por ejemplo no tiene ningún problema de arrugas aguanta bastante bien de hecho te podría decir que este pegamento quedó ligeramente como aguadito pero no tuve ningún problema definitivamente evitaría usar el pegamento tan diluido con el papel de 90 gramos porque en verdad que si no hago esta parte de la plegadera de asentar el material rápido pues si se van a hacer arrugas que ya no voy a poder quitar aquí está ya por ejemplo pegado se siente así lisito quizás aquí tenía como una arruguita pero con la plegadera no hay ningún problema y para hacer las vueltas vamos a suponer que esta es una tapa para un libro voy a poner aquí los cortes un poquito pues ya vamos a decir al tanteo pero porque ya más o menos también ubico la distancia para cubrir la esquinita del cartón y aquí por ejemplo en el caso de la cartulina es lo que te comentaba si es mucho más rígido de hecho en muchas ocasiones pegar la primer vuelta o bueno las cuatro te cuesta un poquito más de trabajo que quede ya así como fijo ya que el papel pues si es como un poco más grueso aquí definitivamente me pasé de resistol entonces voy a quitárselo en tanto seca le voy a poner al otro y lo que también me va a ayudar mucho es que haga este movimiento como para poder pegar el canto del cartón y bueno aquí ya hice las dos primeras vueltas tampoco tengo problema en cubrir aquí la esquinita con la plegadera pues así baja el papel por si también esa ha sido como la gran duda que si funciona que si no cuesta trabajo o a lo mejor pues no sé que también tenga pues unos malos acabados pero no funciona muy bien y bueno aquí lo que podría hacer también es que al final puedo también como redondear con la plegadera para que no me queden esas puntitas que obviamente con la cartulina se van a notar más aquí estás puedo redondear y otra cosa igual si también tú bueno ya haces encuadernación conoces los procesos sabes que también esto al ser cartulina y a lo mejor estar al interior también se tendría que compensar ya que viene otro a otra guarda algún otro papel y se marcaría con más facilidad ya son muchas cosas bueno depende qué tipo de encuadernación depende pues también como te decía de tu estilo de trabajo bueno aquí este es el papel de 180 gramos como verás pues si se manipula bastante bien se puede usar en guardas en el recubrimiento y pues bueno este sería el ejemplo bueno en el caso del papel de 90 gramos que es este voy a cambiar ya el resistol está más espeso ya no está cayendo así como el hilito no está tan diluido es muy importante porque si no como te decía en este papel va a crecer muy rápido que se te pueden hacer arruguitas y también otro de los tips que yo te podría dar es que al poner resistol en este caso en el cartón esperes unos segunditos a que se ore y después coloques el papel se va a abrear un poquito y después vamos a colocar el papel encima bueno aquí como vemos tampoco tenemos problema pero de verdad que si cambiamos al formato más grande e incluso pegamos y por algo nos distraemos vamos a empezar con los problemas de las arrugas y pues bueno si aquí sería como más complicado de hecho el papel pues si empieza a reaccionar rápido empieza a crecer entonces es muy necesario que luego luego asientes con plegadera pues bueno aquí el hecho de dar las vueltas y forrar no va a tener ningún problema al contrario va a ser el mismo procedimiento y lo vamos a hacer mucho más fácil y más rápido bueno aquí se empieza a ver como el efecto que te decía de que crece bastante y también estamos aquí viendo o tendríamos que checar el hilo y el contra hilo para poder también como beneficiarnos de eso pero bueno te digo es que aquí no tenemos problema mientras trabajemos rápido aunque si lo dejáramos así puedes ver que también se va a empezar pues arrugar un poco más te va a costar un poco más de trabajo se empieza a ondular mucho más rápido en las esquinas no tenemos problemas pero aquí de repente como dejé crecer el papel pues de repente también ya es como complicado manejarlo así como acomodarlo hacia un lado de repente ya no sabe así como para dónde irse porque creció pero haciéndolo rápido con la plegadera no tendrías problema esas son las cosas que debes de cuidar con el papel de 90 gramos bueno aquí ya finalizamos con estos ejemplos de 180 gramos de 90 gramos y vamos con un ejemplo que también yo creo que causa así como pues mucha duda de si funcionan los papeles gruesos para las cajas y en este caso bueno yo te mostré ya un ejemplo aquí tengo un pedacito del papel del solot que es grueso y lo vamos a adaptar a una caja quizás este solo es un ejemplo porque no me va a alcanzar toda la tira para forrarla pero quiero mostrarte como si se puede adaptar y aparte también hacer los cortecitos a 45 para que veas que también se puede como utilizar este tipo de gramaje en lo que es cartotecnia entonces aquí vamos a empezar sigo utilizando voy a utilizar ahora mi pegamento un poco más diluido no tan espeso como el de 90 gramos porque igual aquí también si lo pongo todavía más diluido va a ser más humedad y se puede también deformar estas paredes de la caja aquí ya igual lo pegué o sea no tiene como mayor problema no está creciendo que lo que pasaría con el de 90 gramos no está creciendo me está dando como la oportunidad de que se pegue bien que pase la plegadera con toda calma y para ir como rotando la caja pues bueno voy a seguir haciendo lo mismo colocando el pegamento poniendo el papel y asentando con plegadera poniendo el papel y asentando con la caja bueno aquí ya forramos la cajita ya le dimos casi la vuelta porque no alcanza en este caso la tira pero pues aquí ya como ves no tenemos problema quizás aquí sí es como imprimirle un poco más de fuerza porque es cartulina pero igual aquí voy a hacer mis cortes y también voy a pegar hacia adentro simplemente para que quede como ejemplo y pues veas que es como también maleable y es pues bueno una buena opción también para las cajas aquí ya hice la primera vuelta ya corté a 45 y pues esta sería la segunda que es la que ya viene como a emparejar o a juntar ya los dos vértices y aquí otra vez te vuelvo a comentar en cajas siempre trata de darle el acabado con la plegadera porque como es un material grueso no se adapta tan fácilmente como el de 90 gramos este sería como un ejemplo de cajas pero como puedes ver también es aplicable a cartotecnia bueno pues con esto finalizamos este tutorial espero te haya quedado un poquito más claro y pues bueno a partir de esto que pues ya tomes tú una decisión viendo cómo funcionan los dos ramajes ya finalmente te quisiera decir que los papeles están en venta tenemos ahora la nueva reimpresión del papel de la leyenda del colibri lo tenemos también en gramajes de 180 y también de 90 gramos y igual tenemos otros diseños que también te van a estar apareciendo y pues bueno igual si quieres comprarlo puedes contactar y espero te haya agradado y te haya gustado esta demostración con los papeles soy Maru Mendoza y te veo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!